La UNCE celebró sus 51 años de vida institucional con una emotiva ceremonia en el Paraninfo. Durante el acto se realizaron entregas de diplomas y medallas a docentes y no docentes con 25 años y 40 años de servicio ininterrumpido y a personal de ambos estamentos que se acogieron a la jubilación. También se recordaron a miembros de la comunidad que fallecieron el último año a través de un video in memoriam. Para el cierre, trabajadoras homenajeadas brindaron sus palabras por este nuevo aniversario y la vicerectora Marcela Juárez también se dirigió en nombre de las autoridades de esta casa de estudios que brinda hace más de medio siglo educación pública gratuita y de calidad en la provincia. Algunos de los homenajeados hoy han pasado la mayor parte de su vida trabajando en la universidad. Aquí han podido no solo trabajar, sino también capacitarse, desarrollarse, ascender en sus áreas de trabajo. Han podido incrementar conocimientos realizando estudios superiores. Muchos de nosotros hemos obtenido nuestro primer título de grado gracias a la Universidad Pública Argentina. Años atrás, la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe declaró a la educación superior como bien público, social, derecho humano y universal y por sobre todas las cosas un deber indelegable del Estado. Es por ello que esta Universidad Pública Argentina debe seguir garantizando la gratuidad, la universalidad, la inclusión y la calidad académica. Muchas gracias.